Bueno, y os recuerdo que tenemos activo el sorteo de los 3 sets de labiales de NYX. Entrarían 36 soft matte, 30 suede y 30 lingeries. Flipad. Tengo mi fotógrafo preparado. Mirad que última esto lo llevo hoy. Y el jersey es una pasada. Es de H&M, tanto la falda como el jersey. Y el segundo cambio de luz del día. Quería ir un poco más cómoda porque íbamos a darnos un pateo gordo hoy. Estamos en un sitio muy chulo. Pero, ¿dónde estamos? En la convivencia. Por la mañana vamos a... Me encanta la gorra que le queda. Me ha quitado a Álvaro. Hace poco la cabeza así un poco plana, pero... Al señor Miranda. Mirad que sitio más chulo hemos venido a comer. Con un piano. Me ha asustado, tengo uno. No me ha asustado. Venga, otra vez, otra vuelta. ¿De dónde creemos? Me mandamos un saludo. España. Hola, amigo España. Hola. ¿Qué tal? España. Yo estuve con los mojinos escocillos, hermano. Sí. Muy buena. Oye, hermano. Dile que me regalen 20 euros. ¿Te duro? Está la cosa muy mala, ¿eh? Saludos, grande. Venga, espera, prometo. No me pises que yo chancla. No me pises que yo chancla. No me pises que yo chancla. No me pise que yo chancla. Oh, me pides que yo chancla. No me pises yo chancla. Yo chancla. De ni Bar pars. ¡Ar Whitver! ¡Bruta! ¡Au! ¿Subimos o no subimos? Subimos, subimos Bueno, mirad donde hemos venido Que hemos tenido que subir Un montón de cuestas Estamos reventados Pero es la casa, bueno, una de las casas de Pablo Neruda Y nada, hay un museo y tal Lo que no sé si vamos a entrar Pero mirad que vista Amigo, amigo, amigo Me cago en su abuela Me cago en su madre Me cago en su hermana Usted no tiene madre Manolo, cabeza de huevo Amigo ¿Podemos hablar de hombre a hombre usted y yo? De hombre a no De hombre a no Me cago en su abuela Me cago en su madre Usted no tiene madre Manolo, cabeza de huevo La poca paciencia que... Mirad donde estamos Que hace un día Brutal Estamos en Valparaíso En un hotel, el hotel Sheraton creo que se llama Y vamos a comer aquí Acabo de decir que estamos en Valparaíso Y estamos en Viña del Mar Es donde hemos estado esta mañana En un sitio más bohemio Viña del Mar es más cuico Estamos en el Sheraton Vaya filetaco, ¿no? No, no Yo soy de cátedra ¿Es como se llama? Mirad como nos hemos puesto Del Sol hoy ¿Es como se llama? ¿Es como se llama? No, yo, vamos Sí, es súper rojo Ahí se ve súper rojo, la verdad